El audio Carrión habló de los grandes del trap. ¿Será esto una indirecta? En otro tema estaremos hablando nuevamente de Ancal y el problema con All My Day. Así que te invitamos a que te quedes, que te contamos todos los detalles. Hola a todos, ¿cómo están? Mi nombre es Vane y les doy la bienvenida nuevamente a otro video más de las noticias del género. Pero antes de iniciar este video y como siempre les pedimos si nos pueden regalar su like y dejar sus comentarios o también se pueden suscribir para apoyar nuestro contenido. Ahora sí, como escucharon en la intro de este video, vamos a hablar de dos temas. Para comenzar, hablemos de El audio Carrión, que parece ser que dejó como una indirecta en sus redes después de todo este problema que pasó con Anuel, que si le tiró, que si no le tiró. Bueno, mediante una historia de Instagram, El audio Carrión compartió un video del exitoso y gran show que estuvo llevando a cabo Duki en el estadio Santiago Bernabéu. Como estarán viendo ahora mismo en pantalla, agregó Cuando se habla de grandes del trap, hay que mencionar al duco. Felicidades. Se pudieron observar, la única palabra que resaltó en mayúscula fue grande. Que es por esta misma razón que se armó todo este problema con Anuel. De quién es el más grande en el trap, quién es la cara del trap, quién es el rey y demás. Aparte de las felicitaciones de El audio para el exitoso show de Duki, con esto también nos demuestra que hay grandes en el trap. No hay un solo grande en el trap. Ustedes sabrán que El audio, bueno, lo que conocemos no es de discusiones. Solamente frontean sus canciones. Por otra parte, también sabemos que no va a mencionar directamente a Anuel. Pero de todas maneras, quiero que nos lo dejen en los comentarios. ¿Qué les pareció estas palabras de El audio? Por último, como si fuera poco, en el día de ayer, El audio se estuvo presentando en el concierto de Bad Bunny. Y miren lo que dijo. Tuve un día horrible hoy, horrible. Pero, cantando esas tres canciones con Benito en PR, hoy muchacho, me acuesto feliz hoy. Yo que estaba endemoniado, muchacho, viste, y mira, contento, Puerto Rico, los amo. Así que bueno, ¿qué opinas? ¿Tiró una indirecta El audio? ¿Qué creen ustedes? Cambiando de tema, hablemos de lo que estuvo pasando entre Olmairi y Ancal. En el día de ayer, estuvimos hablando que Olmairi criticó fuertemente la tiraera de Ancal por estar llamando a la muerte cuando estuvo cerca de morir. Por su parte, Ancal le estuvo diciendo que era un mamabit, que Ancal ahora era el más duro en tiraeras y que ahora era el nuevo diablo en patines. Pero bueno, ahora Olmairi no sé si se la está dando o si se está burlando. Porque estuvo subiendo esta foto dándonos a entender que ahora es de la religión judía. Esta misma foto la colocó de perfil en su cuenta de Instagram y además estuvo cambiando la descripción de su cuenta. Así que allí colocó un anti-Judas. Así que no sabemos qué creer, si se la está dando o lo está tomando como burla. Porque en la cuenta de Noriel, Olmairi dejó un comentario que decía El mejor después de mí y después bajo Anca. El ángel Gabriel de la tinta de la calle. Así que no sé, diganme ustedes. ¿Qué opinan sobre todo esto? Déjenme saber en los comentarios. Y bueno, hasta acá el video de hoy. Recuerda que te podéis suscribir y activar las notificaciones. No te olvides de dejarnos tu like y tu comentario acá abajo que te estaremos leyendo. Recuerda que también nos podéis encontrar en Instagram. Así que nos vemos en la próxima.